En mi estado Voy a mencionar su nombre Si quiera por un consuelo Se llama Silvestre Castro De sobrenombre ciruelo Ciruelo dio dos ataques Que hasta el cuarto se asombró Pero dio su retirada Porque el parque le faltó No me dejaré mal Cada vez que te envío Te quiero más que más Con esos ojos míos No sé qué voy a hacer Si tú no me comprendes Me va a enloquecer Ellos tienen la curva Te miran la ilusión Sin ver que te recuerdo Con todo el corazón Cuando te estoy mirando En mi estado Voy a mencionar su nombre Si quiera por un consuelo Se llama Silvestre Castro De sobrenombre ciruelo No sé sé qué voy a hacer